Que este asunto de la falsa ceguera de Constanza va a dar sus frutos. ¡Tenamos fe! Perdón, ¿escuché falsa ceguera de Constanza? Miguel, creí que estábamos solos. Yo también. No, yo estaba en el placar, estaba meditando porque es mi lugar protegido y tenía también un sanguchito de salame que me lo como a escondidas porque me da vergüenza. A veces me olvido de eso. Se come sándwich de salame con banana. Es una cosa increíble. Perdón, una preguntita. Martu, ¿sabe que Contu nos está engañando a todos? ¡No! ¡No! Se está barajando que no sabe nada. ¡No! ¡Ay, chicos! Me acordé de una cosa que tengo que ir a buscar. ¿A dónde vas? De una cosa, de una mensajería. ¡No, no, no, no! ¡Agárrala! Vení para acá. ¡Vení para acá! ¡Agárrala, agárrala! ¡Vení acá!